Compacta, caminable y verde, así es la ciudad ideal de Norman Foster. El arquitecto y urbanista británico argumentó durante la presentación del máster en ciudades sostenibles que impartirá su instituto que debemos hacer que los entornos urbanos sean buenos para el planeta. En la jornada, arquitectos como el chileno Alejandro Aravena, ganador del premio PISQUER en 2016, abogó por una arquitectura que conjuga la responsabilidad social, las necesidades económicas y el diseño de hábitats humanos. Y en esas periferias, carentes de oportunidades, porque finalmente una ciudad no es una acumulación de casa, es una concentración de oportunidades, de acceso a mejores trabajos, a mejor educación, salud, transporte o recreación. Por su parte, representantes empresariales como Beatriz Corredor, presidenta del Grupo Español Redella y miembro del Consejo Académico del Instituto Norman Foster, valoraron cómo el diseño de las ciudades puede ayudar también en la transición energética y digital. Pero todo esto no es posible si no se utilizan telecomunicaciones y la digitalización, porque la digitalización va a permitir incorporar domótica para poder controlar, por ejemplo, paneles solares y va a permitir también aplicarlo a los movimientos de flujos de personas y vehículos a través de las ciudades. Todos los participantes consideraron que los estudiantes son los líderes cívicos del futuro, para lo cual deben emplear la experiencia y la tecnología en la mejora de la calidad de vida en las ciudades y estar a la vanguardia en la sostenibilidad.